El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. En tal sentido agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel Jiménez Moreno y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre los ajustes y desajustes en la economía boliviana. Tenemos un notable economista, vamos a estar con un invitado que ha sido expresidente del Banco Central de Bolivia. Y posiblemente uno de los economistas más reconocidos en nuestro país. De igual manera, en este programa vamos a comenzar con lo que es el momento económico financiero. ¿Cuál es el propósito de esta sección? Básicamente es dar a conocer una noticia que ha sido de mucho interés en los medios locales. En este sentido queremos mencionar que Asoban ha publicado su informe sobre lo que es las transacciones que se realizan interbancarias. Y básicamente estamos diciendo de que desde a partir de un tiempo hace atrás, a la fecha, se han ido realizando mayores transferencias mediante lo que llaman el pago con QR. ¿En qué consiste este pago con QR? Básicamente es un pago simple que se realiza a través de un código, el cual es escaneado y se realizan las transacciones. Según el informe de Asoban, se han realizado a junio de este año más de 77 millones de transferencias interbancarias a través de este pago QR. Donde más del 80% se han realizado con montos menores a 500 bolivianos y de hecho la mayor proporción está en montos menores a 250 bolivianos. Por otra parte también podemos mencionar que son más de 33 millones de dólares que se han realizado o equivalentes en bolivianos que se han realizado a través de esta modalidad de pago. Y es sin duda alguna una oportunidad para que los pequeños negocios también puedan entrar a lo que es el desarrollo de pagos virtuales o pagos digitales mediante esta aplicación. Entonces para aquellas personas que tienen sus pequeños negocios y que usualmente cobraban el dinero a través del efectivo. Es importante mencionar que estas transferencias digitales cada vez están teniendo mayor uso en la frecuencia de los pagos realizados. Esta fue nuestra principal noticia del momento económico financiero sobre transferencias digitales en Bolivia. Con una tendencia importante como medio de pago y en tal sentido los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa de Economía y Negocios. Ahora vamos con nuestros primeros anuncios institucionales. Como habíamos mencionado previamente hoy tenemos una entrevista especial. Posiblemente estamos con uno de los economistas más reconocidos en nuestro país. Estamos con el doctor Juan Antonio Morales. Estimado doctor Juan Antonio, antes que nada un cordial saludo y le agradecemos por su tiempo en brindarnos su perspectiva. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy el honrado. Gracias estimado doctor. Antes de comenzar con nuestra entrevista queremos explicar brevemente la semblanza del doctor Juan Antonio Morales. Quien tiene una licenciatura y maestría por la Universidad Católica de Lobaina. De igual manera es doctor en ciencias económicas por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica. Desde el 2009 se ha desempeñado como profesor por la Universidad Católica Boliviana en el Departamento de Economía. Y dentro de su larga trayectoria como director del Banco Central de Bolivia inicialmente y después se desempeñó como presidente del Banco Central de Bolivia por más de 10 años. Ha sido consultor en varios países latinoamericanos como decir Perú, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Venezuela y de igual manera para varias organizaciones internacionales como es el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el PNUD entre otras instituciones internacionales. De igual manera ha sido también autor de varios libros y artículos científicos publicados. Nuevamente, estimado doctor, es un honor tenerlo aquí con nosotros y bueno, en esta conversación vamos a estar hablando sobre lo que es la economía boliviana, algunos desajustes y ajustes necesarios que tal vez sean importantes realizar. Antes de comenzar nuestra conversación, queremos preguntarle, doctor, desde su perspectiva, siempre es importante hablar del contexto. ¿Cuál es el contexto internacional? Y desde luego, después, posteriormente, vamos a ver el contexto nacional. Bien, no, me parece muy bien, un excelente punto de partida. Tenemos un contexto internacional que es complicado, en gran parte del contexto internacional se ha complicado por los sobresaltos con la inflación que han tenido los países industrializados y también gran parte de los países dichos de economía emergente. Las perspectivas de crecimiento que tiene el Fondo Monetario Internacional, con un último informe de fines de julio de este año, son de que la economía internacional crecería al 3%, el PIB mundial crecería al 3% este año 2023 y crecería al 3% el 2024. Pero, para los países industrializados, la situación es más complicado, ellos estarían creciendo al 1,9% este año y 1,8% el próximo año. Ahora, en la región, que es lo que más nos interesa, dada nuestra ubicación geográfica, tampoco las perspectivas son muy buenas. El crecimiento sería del orden de 2% para este año y 2,2% para el próximo año o algo así. El tema está en gran parte en que la inflación, si bien ha estado bajando y bajando fuertemente, no está todavía en los límites a los cuales apuntan los países industrializados, sobre todo. Y en la región, la inflación sigue siendo alta, con algunas excepciones notables, como por ejemplo el caso de Brasil, que ha controlado muy bien su inflación. Su inflación está en 4% con el último dato que se tiene. Ahora, hecha esta presentación muy global, doctor, yo quisiera mencionar las cosas que nos afectan directamente. Y ahí mencionaría los precios de los productos de exportación. A principios de este año, había muchísimas esperanzas en que una vez que China, habiendo vencido, habiendo cambiado su política del COVID-0, se volviera a insertar con fuerza en la economía internacional, tendríamos una situación de gran demanda por materias primas, gran demanda por commodities, pero esto no se ha verificado. Tenemos que, de manera general, los precios de los commodities o se han estancado o aún han bajado. Tenemos en el caso, por ejemplo, de dos exportaciones importantes de Bolivia, Uria y Sinch, que los precios a fines de julio eran inferiores a los precios del año pasado. Casi todos los precios han estado bajando, con excepción del oro, la plata y el sinch, con relación a mayo de 2022. Mayo de 2022 fue el periodo estelar de las exportaciones bolivianas después de la pandemia. Hasta luego, a las pocas semanas de la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los commodities habían subido muy fuertemente. Pero a partir de esa cumbre que alcanzaron, han ido bajando. Fueron bajando, ahora siempre con fluctuaciones. El caso más notable es el precio del petróleo, que dejó y llegó a bajar hasta 70 dólares el barril. Pero lo más preocupante para nuestra inserción internacional, doctor Banegas, es que nos estamos quedando sin oferta exportable. Entonces, no es para nadie un secreto el agotamiento de nuestras reservas de gas. Y además, el hecho de que nos estaríamos quedando sin un mercado importante, que es el de la Argentina. También en el sector minero, las perspectivas de mediano plazo, subrayo la palabra mediano plazo, son interesantes. Pero tomará un tiempo todavía antes de que se esté cosechando los frutos de esas inversiones en el sector minero. Gran parte de la minería boliviana, más de un tercio, está controlada por las cooperativas. Las cooperativas de productores mineros, que tienen en general tecnologías muy primitivas. Y además, nos queda en duda sobre todo el caso de las cooperativas de oro. ¿Cuál es su contribución al Producto Interno Bruto? ¿Y cuál es su contribución a la balanza de pagos? Pero dejemos, hagamos un paréntesis de ellos y veamos el resto del sector minero. Bueno, hay esos depósitos de plata de Silver Sand en Potosí, que parecen muy promotadores. Y hay lo que podría ser el producto estrella de Bolivia en los próximos años, el litio. Pero en el litio hasta ahora se ha tenido sobre todo muchas promesas, muchas palabras. Y efectivamente no hay todavía una gran producción, hay una pequeña producción, no hay producción en gran escala. No se sabe muy bien cómo la nueva tecnología de extracción directa de litio va a funcionar en gran escala. Sabemos que funciona en prototipos, pero habrá que ver si funciona en gran escala. Entonces, ¿qué nos queda, no es cierto? En el cortísimo plazo, en la coyuntura actual, nos queda esencialmente la agroindustria. Y especialmente la agroindustria cruceña. Entonces, las esperanzas de tener algo de alivio en nuestra balanza comercial están en la agroindustria de Santa Cruz. Ahora bien, para que esta agroindustria pueda llegar a lo que promete, es necesario también que se levanten las restricciones cuantitativas a las exportaciones. Y también sobre un tema que tal vez va a volver más adelante, de para el sector industrial, como para sectores de servicios como el turismo, es importante tener un tipo de cambio real competitivo. En el momento, nuestro tipo de cambio oficial, por lo menos, está sobrevaluado. Entonces, ese es el contexto general en el que nos encontramos. Ahora, en la parte nacional, los resultados que se han tenido en este primer trimestre no son muy adentadores, que digamos. Casi todos los sectores productivos han estado con tasas de crecimiento muy pequeñas. Entonces, el crecimiento se explica esencialmente por servicios. Que en algunos casos pueden ser interesantes, hotelerías, restaurantes. En otros casos, más dudoso como servicio doméstico. Entonces, todo eso nos ha conducido a una tasa de crecimiento anualizada de 2,3%, que es bastante más baja que la tasa que proyectaba el gobierno, o por lo menos que la había incluido en el presupuesto general del Estado. Entonces, la situación desde el sector real de la economía boliviana, para ponernos en el contexto que me pedía, es una situación difícil. Entonces, tenemos dificultades con la balanza de pagos. Nuestras exportaciones... Hemos tenido, en el semestre pasado, dos meses con exportaciones positivas. Una en el mes de abril, donde hemos tenido... Bueno, todos los meses hemos tenido exportaciones positivas, pero declinantes. En balanza comercial. La balanza comercial de abril fue importante. Tuvimos un superávit comercial de 70 millones de dólares. En junio tenemos una pequeñita balanza comercial favorable de 3 millones de dólares. Pero en estos meses hemos estado teniendo déficit. Y si uno acumula las cifras de exportaciones y compara con las cifras acumuladas de importaciones, tenemos un déficit en el primer semestre del año de unos 171 millones de dólares. Entonces, la situación del comercio exterior boliviano, que pudiese ser un apoyo a la cuenta corriente, la balanza de pagos, de hecho, lo que tuvimos entre el 2004 y el 2014, el éxito que tuvimos con nuestra cuenta corriente en la balanza de pagos se debió esencialmente al gran desempeño de las exportaciones. Eso no está ocurriendo ahora. Como estamos en una combinación complicada de precios que no son todos los remunerativos que uno quisiera, y por el otro lado, y más importante todavía, que no estamos con una producción exportable suficientemente significativa. Entonces, parte de los problemas que estamos experimentando y a los cuales nos vamos a referir más adelante, se deben también, ¿no es cierto?, al hecho de que nuestro sector de comercio exterior no está a la altura de los desafíos que tenemos en este momento. Doctor, aquí tenemos varios datos que son interesantes, que usted nos ha mencionado. En el primer caso, desde el contexto internacional, usted estaba mencionando de que hay una perspectiva de menor crecimiento para lo que son las economías avanzadas, y para América Latina, de igual manera también señalaba de que ya se ven implicaciones negativas desde el punto de vista de los precios de las materias primas, y eso obviamente tiene una incidencia con Bolivia. ¿Qué podría estar detrás de esto? Usted mencionaba también lo que es que los bancos centrales han estado combatiendo en otros países por el tema de la inflación. ¿Las tasas de interés pueden ser un factor que está incidiendo en la tasa de crecimiento de la economía y en los precios? ¿O qué factores están subyacentes? Sí, doctor Banegas, definitivamente. Entonces, la política antiinflacionaria, la política monetaria antiinflacionaria que tienen los países de economía avanzada y la mayor parte de los países de economía emergente es la tasa de interés. Ahora, la tasa de interés tiene efectos recesivos. Se dice que en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, este efecto ha sido más o menos controlado, el efecto recesivo de la subida de tasas de interés. Las tasas de interés, después de mucho tiempo, están en niveles muy altos. La tasa de fondos federales, que es la tasa indicativa, está en 5%, en un rango entre 4,5 y 5%. Entonces, eso ciertamente, bueno, tiene efectos sobre la producción y el empleo, pero estos efectos han sido más moderados de lo que se temía inicialmente. En Europa, los efectos son un poco más fuertes en cuestión del empleo, pero sobre todo en los países emergentes, las altas tasas de interés están penalizando a sus producciones y a sus PIBs, ¿no?, y a sus PIBs. Ahora, un fenómeno que apareció como consecuencia de la política muy dinámica de tasas de interés, particularmente en los Estados Unidos, fue la apreciación del dólar, ¿no?, frente a las otras monedas, y particularmente frente al euro, ¿no? Y esta apreciación terminó penalizando a los precios de las exportaciones de commodities. Hay una relación inversa entre la apreciación del dólar y los precios de los commodities, porque la apreciación restringe un poco el mercado de los commodities que se cotizan en dólares, pero que van a mercados que son diferentes que los de los Estados Unidos. Entonces, tenemos todos esos efectos del contexto internacional. Obviamente, la guerra de Ucrán, la guerra, la invasión rusa a Ucrania ha tenido efectos, pero la mayor parte de efectos económicos, pero la mayor parte de esos efectos se han pasado en los primeros meses después de febrero, ¿no?, de los meses subsiguientes a febrero, pero ahora también se están sintiendo esos efectos en una economía como la rusa. Perfecto, estimado doctor. Otro punto relevante en este contexto y perspectivas. Usted habló de, mencionó sobre las proyecciones del Fondo Monetario y las proyecciones del gobierno. ¿Por qué existe tanta diferencia entre la expectativa que tiene? Obviamente sabemos de que el gobierno trata de ser más optimista, ¿no? Pero hay mucha diferencia, ¿no, doctor, entre la perspectiva de crecimiento, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y del gobierno. No, definitivamente, ¿no? Yo creo que el fondo tiene una apreciación más realista de lo que está pasando en la economía boliviana. El gobierno pensó, pensó, por ejemplo, que la producción de litio, de carbonato de litio, iba a ser ya a los pocos meses de haber llegado a un acuerdo con los inversionistas extranjeros. Acuerdo que hasta ahora no se ha plasmado enteramente. Hay el anuncio de que habría un acuerdo con la empresa fabricante de baterías más grande del mundo, que es la KTL China y las otras chinas que giran alrededor. Y hay un acuerdo con Yusky. Pero hasta ahora no se conoce si hay efectivamente si hay un contrato. Que hay cartas de intención, ciertamente, pero eso no basta. Se tiene que tener un contrato y sobre todo se tiene que comenzar con la producción. Perfecto, estimado doctor. Recientemente usted publicó una nota relacionada con el portazo de las BRICS a Bolivia. ¿A qué se refiere esto, doctor? Bueno, el hecho es que los BRICS se presentan un 46% de la población mundial. El BRICS ha ampliado ahora que se ha ampliado con seis países más. Los cinco originales más seis países más. 46% y 29% del Producto Interno Bruto. O sea, casi un tercio del Producto Bruto Mundial. O sea, es de gran importancia. Que se presentan grandes mercados, es cierto. El BRICS y el BRICS ha ampliado. Pero Bolivia trató de adherirse, de unirse a los BRICS y no le fue bien. Y su carta de presentación era el litio. Entonces, Bolivia tiene sin duda yacimientos de litio muy importantes, pero no basta tener yacimiento. Hay que tener verdaderamente la entrada a la fase de explotación. Ahora bien, en los BRICS, ¿no es cierto? También hay no es una cosa completamente estable. Es una agrupación más o menos informal. Y hasta donde llega el aspecto informal es una cosa que está todavía en discusión. Y los dos países líderes de los BRICS son Rusia y China. Pero los dos países están confrontando grandes dificultades en el frente económico. Entonces, tenemos una China que tiene un problema de deuda bueno, gigantesco y que no lo está manejando bien. tiene un sector inmobiliario sobreextendido que pudiese explotar en cualquier momento. De hecho, algunas de las grandes compañías inmobiliarias chinas han estado pidiendo la protección protecciones de de los contra los acreedores y también pues Rusia en gran parte por las medidas que han tomado los países occidentales y por los propios gastos de la guerra tiene una moneda inestable. el rubro se ha estado depreciando fuertemente. Entonces, si bien los BRICS representan una fuerza importante, yo le decía, en términos cobracionales casi la mitad de la humanidad estaría en el BRICS ampliado y también desde el punto de vista de la economía es casi un tercio un tercio pero no está en una posición de verdaderamente de hacer de frente a los Estados Unidos y a los otros países industrializados. Un elemento importante, doctor Banegas, en los BRICS es que no tienen el desarrollo institucional de un mercado de capitales. Entonces, si quieren sustituir al dólar como como activo internacional, como reserva internacional, tienen que tener un mercado de capitales. No hay que olvidarse, por ejemplo, que la que China, que que ha sido durante mucho tiempo gran tenedora de bonos americanos, ¿no? Entonces, todo lo que eran sus excedentes de en cuenta corriente, los volvía a invertir en los Estados Unidos en bonos americanos. Entonces, esa posibilidad no existiría para los BRICS. y Bolivia, siendo un país verdaderamente que es menos de 1% del PIB de los países más grandes, digamos, el caso de China, con una población que probablemente cabe en un barrio de Shanghái en China, ¿verdad? Entonces, como que no era un candidato que por lo menos inmediatamente hubiese podido ser aceptado por los países más grandes y además, desde el punto de vista del interés boliviano, no sé cuál era ese, no era muy claro. Entonces, le han cerrado las puertas, pero existe la posibilidad de que más adelante se lo incorporara. ¿Habría algún beneficio en particular, doctor, de ser parte de las BRICS? ¿Financiamiento? ¿Algo por el estilo? Los beneficios son un poquito difusos, ¿no? No, no es que es parte del problema, además, ¿no? Habría la posibilidad de, hay un acuerdo dentro de los BRICS, ¿no? ¿No? De, de swaps de monedas entre ellos, ¿no? Entonces, que Bolivia pudiese beneficiarse con una operación de ese tipo, ¿no? Que reforzaría sus reservas internacionales que están tan alicaídas. Y, por otro lado, había la posibilidad de inversiones a largo plazo, ¿no? Pero, eso también ha quedado muy, muy, es muy difuso, no se tiene nada, nada en concreto. Ahora, si Bolivia quiere reforzar sus reservas internacionales, internacionalmente, lo podría hacer, por ejemplo, con el Fondo Latinoamericano de Reservas, que es una institución de la región, ¿no? Que ya, que nos apoyó muy fuertemente en los años 80, y que no tiene las condicionalidades que tiene el Fondo Monetario Internacional, y yo no sé por qué el gobierno ha estado apostando más bien, o tal vez no sabemos, ha estado apostando a conseguir el apoyo de los BRICS, teniendo casi a mano lo que podría ser el apoyo del Fondo Latinoamericano de Reservas. Esa es una pregunta interesante, doctor, ¿por qué el gobierno de Bolivia no ha, o el Banco Central en este caso, de hecho, tendría que haber acudido a la FLAG, ¿no? Para una asistencia. ¿Qué, qué hipótesis podrá hablar? ¿No quiere el gobierno o el Banco Central no quieren decir que necesitan asistencia? ¿O qué posible? Siempre cuando uno asiste a estos fondos de emergencia, se crea un cierto estigma, ¿no? Y de repente juzgan en el gobierno que su posición frente a otros acreedores podría debilitarse si acude al FLAG. Es posible que hayan negociaciones con el FLAG, pero que no se han publicitado. Perfecto. Estimado doctor, queremos, al inicio de nuestra entrevista, usted estaba mencionando en el contexto internacional que, bueno, ya desde hace dos años posiblemente o tres años del 2021 después del del shock de la pandemia, el mundo vivió un contexto inflacionario, ¿no es cierto? Pero, en Bolivia tenemos una inflación baja, de hecho, el gobierno sale diciendo de que uno de sus mayores logros económicos es estar, no sé, entre los diez países con inflación más baja en el mundo. No me recuerdo si es el lugar número cuarto o quinto. Pero, ¿por qué la inflación es baja en nuestro país? ¿Es un logro económico? No, mire, a ver, no se ha empleado política monetaria para controlar la inflación, porque de hecho hay muy poco espacio para la política monetaria en un país con tipo de cambio fijo, ¿no? Pero, lo que ha hecho el gobierno para controlar la inflación es, uno, mantener el subsidio a los combustibles, que pesan fuertemente en los costos de las empresas y en la canasta familiar, por otro lado, ha tomado medidas administrativas de control de la inflación. Por ejemplo, hay limitaciones, hay restricciones cuantitativas a las exportaciones de varios productos, hay controles de precios, ¿no? que las ejercen un viceministerio de protección al consumidor y lo más importante yo creo, bueno, esos son medidas administrativas fuertes, ¿no? Pero hay un elemento adicional que es bien importante tenerlo en cuenta que explica la baja inflación, es de que el tipo de cambio fijo, ¿no? Con tipo de cambio fijo y con depreciaciones de nuestros principales socios comerciales, tenemos un abaratamiento, ¿no es cierto? De, en términos de dólares, de los productos que nos vienen de los países vecinos, particularmente la Argentina, ¿no? Y muchas importaciones de alimentos, y alimentos tienen un gran precio en el IPC, en el índice de defensa del consumidor, que los hemos estado comprando gracias a las depreciaciones argentinas, muy baratos, ¿no? Depreciaciones además aunadas con controles de precios en la Argentina. Entonces, de una cierta manera, la Argentina nos ha estado subsidiando, ¿no? Ahora, si esa situación va a durar, ¿no? es una cosa que no la sabemos, sabemos que entre las ofertas electorales del candidato a mi ley, por ejemplo, es ir a la dolarización, y eso frenaría completamente ese subsidio que hemos estado recibiendo hasta ahora. Perfecto, estimado doctor, el tiempo nos ha quedado demasiado corto, doctor, teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. Sin embargo, antes de finalizar nuestra entrevista, quizás vamos a ir con la pregunta principal, que es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los desajustes? Bueno, ya nos ha explicado previamente, ¿cuáles son los desajustes y cuáles son los ajustes que se necesitan realizar en la economía boliviana? Mire, yo creo que el ajuste sin el cual no es el ajuste fiscal. Tenemos el déficit por encima del 7% del PIB desde el 2015, entonces, la economía tiene que ajustarse fiscalmente, cualquiera sea el sistema cambiado. Un segundo punto, ya que no tenemos mucho tiempo para elaborar mucho más, es que se tiene que dar mucho más espacio a la inversión privada. ¿no? Entonces, retirar las restricciones que haya a la inversión, todas las dificultades que hay para la inversión, entre otras, atraer a la inversión directa extranjera, ¿no? Es importante, el país tiene suficiente riqueza natural como para poder ser atractivo para la inversión extranjera, y si no lo ha sido hasta ahora, ha sido una serie de limitaciones de tipo institucional y particularmente limitaciones legales. Algunos son candados constitucionales que impiden la llegada de la inversión. y tercero, que yo creo que es bien importante, doctor Baniera, hay que repensar la política cambiaria. Eso yo creo que es importante, hay que pensar en flexibilizar la política cambiaria, flexibilizar el tipo de cambio, ya el mercado lo está haciendo, ¿no? y hay un mercado paralelo que no es muy grande, pero pudiese agrandarse si las condiciones actuales persisten. En la perspectiva del doctor Juan Antonio Morales, el ajuste fiscal, reducción del gasto, por ejemplo, la consideración del subsidio y el tipo de cambio, ¿deberían ser medidas graduales o deberían ser medidas de shock? Mire, en el caso del subsidio a los carburantes, tendría que ser gradual y tiene que ser bien pensado, pero hay varios estudios técnicos existentes en el país que muestran cómo se lo puede hacer protegiendo a las familias de ingresos más bajos, entonces, levantar el subsidio, pero precautelando de que esto no dañe a las familias de ingresos más bajos. Otro punto que es importante del saneamiento fiscal es no puede continuar como lo está haciendo hasta ahora el empleo público, ¿no? Tenemos más de 520 mil empleados públicos y esto ahora eso tendría que estabilizarse en algún lugar. Ha seguido aumentando el empleo público en el primer trimestre de este año a pesar de las dificultades de fiscales y cambiarias que hemos estado teniendo. Y tercero, el saneamiento fiscal es ver qué se puede hacer con las empresas estatales. Muchas de esas empresas estatales van sumando pérdidas desde hace varios años, no son rentables o tienen rentabilidades sumamente bajas. Entonces habrá que ver el sector público se ha sobre extendido, algunas de las empresas públicas tienen que cerrarse. Entonces eso sería digamos el recetario fiscal que se tiene que tener. La parte difícil es la política cambiaria, como digo, ya hay un mercado paralelo que se ha establecido que pudiese agrandarse, por el momento es todavía pequeño, la gente no se ha asustado demasiado con lo que ha estado pasando, pero la cosa pudiese no ser sostenible en el tiempo, o enlizarse en una situación como la Argentina, enfangarse en una situación como la Argentina, con yo no sé cuántos tipos de cambios diferentes, más un mercado libre paralelo. Entonces eso yo creo que va a exigir más bien como se hizo el año mil novecientos ochenta y cinco, tomar el toro por las astras y ir a un sistema de flotación administrada. Finalmente, estimado doctor, queremos consultarle, obviamente, por una cuestión de ideología, sabemos de que el gobierno no va a asistir al Fondo Monetario Internacional, pero el fondo, usted que desde su perspectiva sería una alternativa, o sigue siendo ese mismo fondo malvado de los años noventa que pedían objetivos. No, mire, en el fondo yo creo que hay que ir, la respuesta es definitivamente que hay que acudir al Fondo Monetario Internacional. Hay que estudiarlo también bien al Fondo Monetario Internacional porque yo diría sobre todo en los últimos diez años han habido cambios importantes en su manera de ver a la economía y hay que negociar bien con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no es una institución que no esté sujeta a críticas. La crítica mayor que se le hace al Fondo Monetario es que es demasiado lento en acudir en apoyo a los países. Alguna gente diría un poco en términos metafóricos muy figurativos es la billetera más lenta de Washington. Entonces se tiene que negociar se sabe que el Fondo está con muchas críticas pero justamente hay que aprovechar de que hay esas críticas contra el Fondo para negociar bien para preparar bien las negociaciones. Yo creo que vamos a tener que recurrir al Fondo en algún momento. Perfecto estimado doctor entonces muchas veces las cuestiones económicas la ideología por el bien del país hay que dejarla a un lado. Muy agradecido estimado doctor queremos agradecerle nuevamente y invitarlo para una próxima oportunidad en un momento cercano al programa de Economía y Negocios. Muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Esta fue nuestra principal entrevista conversando de la economía con el doctor Juan Antonio Morales en tal sentido vamos a nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. En nuestro programa del día de hoy estuvimos hablando sobre los ajustes y desajustes en la economía boliviana. En primer lugar tenemos un contexto internacional el cual tiene una perspectiva a la baja no solamente para esta acción sino también para el próximo año. hablamos no solamente de lo que son las economías avanzadas los países del primer mundo como Estados Unidos Europa Canadá sino también hablamos de lo que son los países de América Latina y el Caribe. Otro elemento importante es que los precios de las materias primas también tienden una tendencia a la baja y porque las economías básicamente se están desacelerando en otros países porque los precios de las materias primas el precio del petróleo por ejemplo está a la baja hay varias explicaciones si nos remontamos el incidente Rusia sobre Ucrania ha tenido su elemento inicial fundamentalmente en un contexto de inflación global los bancos centrales en diferentes países han estado subiendo sus tasas de interés y desde luego cuando los bancos centrales suben sus tasas de interés existen efectos recesivos y que golpean al resto de las economías en el caso de los precios de las materias primas que cada vez se están bajando una causa importante también ha sido la apreciación del dólar cuando el dólar se aprecia eso también conlleva a que exista una caída en la demanda y en los precios de las materias primas o también llamadas llamados commodities para el caso de Bolivia hay una inflación baja en comparación de otros países porque básicamente existe un subsidio lo que es el combustible a los combustible gasolina y diésel existen controles de precios también en nuestro país y sobre todo porque existe un tipo de cambio fijo posiblemente si estas variables no existieran estuviéramos en una inflación como en el resto de los países pero eso ha causado obviamente que nos lleve a una situación de que en el país no existan dólares ¿cuáles son los principales ajustes que se deben realizar en la economía boliviana? en primer lugar debemos realizar o se debe realizar un ajuste fiscal un ajuste en términos por ejemplo del tamaño de la cantidad de empleados son más de 500 mil empleados públicos que existen en Bolivia hay que hacer un ajuste a ese número hay que hacer un ajuste a las empresas públicas aquellas que no son rentables hay que cerrarlas por otra parte hay que ajustar la política cambiaria una transición de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible posiblemente en el tema del subsidio de combustible este debe tener un mecanismo de ajuste gradual y por otra parte hay que promover a la inversión privada y más aún si es inversión privada extranjera estas y otras fueron las principales conclusiones en el día de hoy en tal sentido los invitamos a que nos pueda acompañar por el programa de economía y negocios recuerden ustedes los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario por canal 11 televisión universitaria muchísimas gracias